De Allende se despidió con 21 años cabales Grandes recuerdos dejó al pueblo y a los rurales Estaba Arnulfo sentado y en eso pasa un rural Le dice oye es que me ves, la vista es muy natural El rural muy enojado en la cara le pegó Con su pistola y la mano con la muerte lo amagó Arnulfo se levantó llamándole la atención Oiga amigo no se vaya, falta mi contestación Se agarraron a balazos y agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola, tres tiros le dio al teniente El teniente era hombrecito, las pruebas las había dado Pero se encontró un pollito que se no estaba jugado Pero ahí le dice el teniente casi para agonizar Oiga amigo no se vaya, acábenme de matar Arnulfo se devolvió a darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio, ahí le pegó el teniente Arnulfo muy malherido, en un carro iba colando Cuando llegó al hospital, Arnulfo iba agonizando Y a con esta me despido, pacíficos y fiscales Aquí termina el corrido del teniente y de González Arnulfo va a darle un trío, en un pueblo Gracias por ver el video.